Tomamos contacto con nuestro móvil porque se lleva adelante un encuentro de charlas periodísticas organizadas por Canal 9 Litoral, Howard Johnson Mayorazgo y el Semanario Análisis. Evangelina está trabajando en este tema. Te escuchamos, Evangelina. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Efectivamente ya nos encontramos en el octavo piso del Howard Johnson Mayorazgo, donde en algunos minutos nada más comenzará este ciclo de charlas con la presencia de quien está aquí a mi lado, Miguel Repiso, Miguel Rep o simplemente Rep, que está con su libro en manos, su última presentación y lo que viene a contar hoy aquí, que es Diego Nacido para Molestar. Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias. Hace una vez más. Lo tenés ahí, abrazado, ¿no? ¿Qué significa en particular este libro para vos? Es mi tributo dibujado, es mi biografía dibujada de Maradona. Después de haber embarcado en la biografía de Evita hace tres años ya, y en medio de la pandemia se nos vuelve este muchacho. Entonces la editorial quiso continuar aquel título de Evita Nacida para Molestar y le puso, digamos, pidieron el Diego Nacido para Molestar. Yo dudé al principio, pero después acepté porque empecé a pensar todos los diegos que me habitaban, con los que había convivido, y entonces me puse a investigar, me puse a hacer los guiones y después los dibujos y el libro salió a tiempo y está muy bien. Y claro, sí, que está muy bien. Es hermoso y permite recorrer justamente toda la vida de Diego. Los buenos y los malos momentos. Sí, que vaya a saber si uno lo pone en la balanza que fue más lo bueno o lo malo. Lo que pasa es que lo bueno que nos dejó, aquello bello que nos dejó, que de alguna manera modificó nuestras vidas e imprimió bien en lo argentino, es muy fuerte. Entonces hace quizás más presión en la balanza que lo malo, que fue mucho, porque Diego vivió 45 años mediáticamente vigilado, 45 años desde los 15 que está jugando al fútbol, y la pasó mal también. La pasó mal por ser molesto, no por ser el mejor jugador del mundo, por ser rebelde, por decir las cosas cuando las tenía que decir y todo lo demás. Así que eso es lo que lo hace un personaje distinto a otros jugadores. Creo que es único. Y aparte, analizándolo, no hay persona más famosa en el mundo. Pero contando los Beatles, contando el Papa, contando... Te digo, es increíble cuando uno en los años 90, 2000, principio, veía una película iraní y donde en un lugar, en un sucucho, en un monte, había un póster de Maradona. Vos decías, ah, este se metió en Oriente, se metió en África. Sin redes sociales, sin internet. Sin nada de eso. No, si Diego es un producto de lo anterior, de lo mediático anterior, que es de un mundo moderno, no posmoderno. Y él supo acaballarse, ¿no?, entre todas esas aventuras y desventuras que tuvo, supo siempre ser atracción. Ayer hablaba con el embajador argentino en Inglaterra, con Javier Figueroa, y él me decía que el día que murió Diego, al otro día, todos los diarios lo pusieron en tapa, todos los diarios de Inglaterra. Se supone el país humillado por Diego, ¿no?, y fue en Inglaterra donde se subastó ahora la camiseta de... la 10 de... Ahí la tenés. Esa es la ilustración. ¿Cómo fue elegir la ilustración para la tapa? Que este es el gol a los ingleses, el gol con la mano, ¿no? ¿Por qué esta imagen? Yo le digo el gol del puño, el puño de Dios, le digo yo, porque fue un puño, no fue mano. Si hubiera sido mano, se lo hubieran invalidado o se hubieran visto los dedos. No, esto es como la... esta tapa es como la síntesis del libro. Yo la tapa siempre la hago lo último. Como también me encargo de hacer las tapas, como que veo cómo me salió el libro, y el libro me salió maradoniano, y yo no era maradoniano, no era una de esas bestias maradonianas de la iglesia y todo eso. ¿Ahora sí? No, me salió un libro maradoniano, me salió un libro maradoniano, no. No sé si soy, yo no soy... en todo caso soy bitlmaníaco, quinomaníaco, pero no tanto del fútbol, pero creo que me salió un libro maradoniano y lo veo en la recepción que tienen en la gente, y sobre todo los maradonianos, ¿no? Imagino. Bueno, en la tapa, ese gol, y en la contratapa, el otro gol del mismo partido. Mirá, fíjate, el paso a paso de lo que fue el mejor gol de la historia en todos los mundiales, ¿no? Ahí está, así empieza. Visto del revés, y lo hice como pensando a él, pensando qué pensaba mientras corría hacia Shilton, vendría a ser, ¿no? Porque, como dice Valdano en el gol, él cuando fue al vestuario le dijo, Diego, yo te veía, y te la pedía, y dice, yo te veía. Entonces, eso te hace pensar, y mientras él elaboraba ese pique increíble, estaba pensando en los compañeros, si se los pasaba o no, es decir, que tenía como pensamientos laterales, bueno, una cosa de un genio, ¿no? Él tenía, y entonces yo acá lo hice pensar en otras cosas, en el free job, de la vuelta, en cosas que le habían pasado ayer, hoy, mientras él se marcaba hacia el gol, ¿no? Todo eso está dentro del libro, claramente. Esta es la ilustración del momento del gol. ¿Y cambió tu imagen sobre, tu pensamiento sobre Maradona cuando trabajaste en esta biografía ilustrada? Lo que se potenció es todo lo que yo había vivido, casi como un contemporáneo. Pensá que yo nací medio año después que él, y más o menos los debuts profesionales, el acompañamiento generacional que me dio Diego, como a tantos otros, estuvo siempre. Entonces, a mí lo que me hizo fue potenciar todos los diegos que yo tenía, del conocimiento y del disfrutarlo y del sufrirlo también, porque también fui crítico de Diego muchas veces cuando estaba tan en los informativos y cualquier pavada que decía, pero después me reivindiqué. Me gustó esa rebeldía, la rebeldía política, la de rebelarse contra la FIFA, contra el Vaticano. Eso lo hace un personaje extra ya futbolístico, lo hace un tipo universal. Yo creo que va a ser muy difícil que la humanidad se olvide de este pibe. Lo que pasa es que este pibe tiene muchos claroscuros, que es lo que también ahora se está debatiendo. Pero a mí me salió un libro sobre aquello que los argentinos hemos disfrutado, que el tipo nos dio, ya sea en el partido con Inglaterra, la Copa, las idas y vueltas, las muertes y renacimientos de Diego. Fueron varias muertes y renacimientos. Entonces eso lo fue a él como edificando como una especie de semidios. Y yo creo que va a terminar siendo un santito. Es apasionante, obviamente. Apasiona el libro, hablar de Diego, y es lo que vas a hacer en un ratito nada más. Por eso hay que guardar algo, para que quienes estén escuchando se puedan venir, porque todavía hay tiempo al Javar Johnson Mayorazgo. Sí, porque aparte yo lo que voy a hacer es darle la voz a los que van a venir para que me cuenten sus propios, Diego. Eso es lo que hago en todos los lugares. Muy bien. Muchísimas gracias y éxitos. Que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias. Miguel Reb, entonces ya presenta en el Javar Johnson Mayorazgo. Hay tiempo para acercarse, para venir y disfrutar de esta presentación. Yo podría seguir charlando, obviamente, con Miguel sobre este libro que es hermoso. Creo que hay que incorporarlo, ¿eh? Urgente a las bibliotecas de todos los hogares. Un lujo y además la posibilidad, él, de poder sintetizar una figura tan compleja, con tantas aristas, poder, digamos, interpretar todo esto y poder expresarlo. Realmente es más que increíble, satisfactorio y un lujo, como lo decíamos. Hay que manejar muy bien la historia, en este caso, de Diego Armando Maradona, para poder, como vos decías, sintetizarlo en dibujos, en ilustraciones y lograr esta biografía ilustrada que hoy tenemos a disposición. Gracias, Ema Gelina, por toda la información. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hablar de...